La institución universitaria Antonio José Camacho lleva más de 50 años educando grandes profesionales. Hoy se les da la bienvenida a los nuevos estudiantes de las diferentes cajeras que se ofertan en ella. Hoy 17 de agosto precisamente les estamos dando la bienvenida a todos los estudiantes de primer semestre de la institución en una jornada que se ha denominado PBU donde básicamente les damos toda la información necesaria, le damos la bienvenida al recibimiento y sobre todo les mostramos los recursos que como institución tienen dispuestos para cada uno de los estudiantes y que saquen avante este proceso de formación. Estamos muy contentos por recibir a nuestros estudiantes de primer semestre para desarrollar un proceso formativo que comienza hoy y que se vislumbra desde el campo de los campos disciplinares en cada una de las áreas de conocimiento que les va a permitir seguramente afianzar esa idea que tienen de ser profesionales. Hoy en día seguimos con nuestra amplia formación, contamos con dos programas acreditados, la tecnología en gestión empresarial y contabilidad sistematizada con una alta calidad académica y un gran recorrido en el departamento del Valle del Cauca y en el Cauca. Los estudiantes llegan con muchas expectativas y buenas referencias por los saberes brindados en la universidad. Respecto a la universidad, pues la escogí porque de hecho me la recomendaron y me pareció muy buena la universidad, me parece que el tema de la inserción laboral es muy buena y espero lograr muchas metas y objetivos en esta universidad. Para mí me identifico obviamente con el trabajo social porque obviamente es una carrera que me fascina trabajar con la sociedad, en colectivo, en cuestión de la comunidad, ayudar y ser un incentivo en mi territorio para mejorar el tejido social y cambiar el entorno en el que vivimos. Mis expectativas son, pues obviamente ser una profesional, me gustaría, pues con respecto a lo que estoy deseando que es mercadeo, pues obviamente montar negocios, crear empresas y pues ese es como mi futuro, eso es lo que yo quiero porque es lo que va conmigo y es lo que me gusta. Ustedes jóvenes, ustedes que están allí, aquí tienen la oportunidad de oro, una universidad con altos estándares de calidad y además con mucha sensibilidad a la educación. Ustedes que se encuentran en cada rincones del país, del Pacífico colombiano pueden llegar acá a cumplir sus sueños.